ok chicos bienvenidos a un nuevo vídeo de Badlanders voy a aclarar una cosita esto que van a ver a continuación para que no se anden preguntando luego esto es lo saqué de un directo que hice la semana pasada literalmente me descargué un directo de 6 horas nada más para sacar las partidas que me saqué en este directo y en algunos más que van a estar viendo durante un periodo corto entre comillas entonces por si tienen esa duda ellos saben directo en realidad y pues de esto salgando la parte acuérdense que gracias al apoyo que recibió el vídeo de guía para principiantes se que ayudó a muchas personas y los agradezco muchísimo acuérdense que tenemos un grupo oficial y un sorteo activo hasta el 1 de noviembre donde tienen enlace de mi disco y enlace del disco oficial de Badlander en la descripción igual tenemos un grupo de facebook acuérdense estamos interactuando por allí y también si quieren irse a unir perfecto así que sin nada más que decir chicos yo aquí les voy a dejar con lo que les sigue del bueno de este gameplay 15 kills en una partida está bien está nice al fondo al fondo se tiran los así sí lo vi lo vi lo vi lo vi o le robe la kill le robe la kill el pelotudo así que no se lleva kill nada más se lleva daño muertos uff que fue eso voy 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 ¿donde? ¿donde? muerto ¿donde están we? ¿donde está el otro? muertos 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 ¿donde está el otro pendejo también disparando? ¿en serio? muerto ¿donde está esta gente we? ahí te rematan we ¿donde está el otro pendejo? wey casi esta gente no we casi esta gente aquí we casi esta gente aquí sí campeón a full we neta qué asco no mames son varios tengo gente espérate tengo gente espérate muerto ¿seguro? dime dime camperos eso no es una cosa y mongos sabemos otra a mí casi me ha matado esa rematado subo, subo, subo ven, ven, cúrate, cúrate son tres más we ¿cuántos son? voy qué pedo qué pedo con ese we eran dos escuadras we tumbé uno arriba igual voy quiero ver donde me estén cambiando aquí un escuad de pelotudos se lo juro no, es que no es que lo quiero ver que le gusta cambiar mucho a la gente que le gusta cambiar mucho a la gente no qué pedo está bien pendejo está bien ciego ese está bien ciego channel gamer bienvenido bienvenida si, si, si yo no me voy a ir no me voy a ir we quiero más loot no creo que me haya visto muerto saludo bro uuuy son dos te la ganqui bro te la ganqui no lo vi we granada vamos a hacerle un 360 tranquilo tranquilo ve es que son re ciegos we es que esos estaban campeando a ver donde cierran los otros ahora tengo uno aquí cerquita estoy en la zona le he hecho nuevo el juego y dice que pedo we buenísimo bro en agente cal uff uff nice oh yo yo mate 15 y mate este lo quiero que minuto fue esto minuto dos horas con 40 con 20 con 20 por ahí 15 kills y casi 2000 de daño esto es